Andar en bicicleta Es una noche eterna, una misión gloriosa De abismos tan lejanos, seres imaginarios Tomados de la mano Y además, volvés a sentir Aquel pibe que fuiste y no te acordas nada Saboreás la extraña sensación de encontrarte con vos mismo Y sale más barato ¿Para qué tantos problemas? Voy por fuera del sistema Pedaleando voy buscando libertad Andar en bicicleta Saber que todo empieza Un sueño recurrente De algo que anda cerca Difícil la subida Así como la vida Está todo tan alto De pronto cae encima Y además, volvés a sentir Aquel pibe que fuiste y no te acordas nada Saboreás la extraña sensación de encontrarte con vos mismo Y sale más barato ¿Para qué tantos problemas? Voy por fuera del sistema Pedaleando voy buscando libertad Andar en bicicleta Andar en bicicleta Andar en bicicleta Andar en bicicleta, sentir la vida cerca Creer que cada paso es una noche eterna